Renato Freitas Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, me llamo Pablo Renato Freitas Para los que me conocen también Rebrazuca, ¿no? Pasan así en la ciudad allí Maravillosa La Rivera Es lindo esa La Rivera Me mantiene así bronceadito a base de ticholo Paso ticholo Con caña, brasilera El problema es que todo el mundo te manguea, ¿me entendés? Yo no estás bueno Todo el mundo te manguea, no sé por qué Es un prejuicio, reverencia vagallero ¿Por qué? Reverencia vagallero ¿Está cuaren vos, campo y bosta? ¿Y Melo? ¿Hay gente de Melo acá en medio de Rodri? ¿No? Bueno, Rodri sí Me enteré que la mujer de Rodri no es la única que hace deporte de riesgo En la fila entera Todo el mundo me pide cosas Todo el mundo me pide cosas, ¿entendés? Y yo paso mal para traer las cosas Porque básicamente es un delito Paso muy mal, me pongo muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso Me pongo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Una vuelta, casi me muero, ¿entendés? Casi me muero Se me reventaron dos botellas, ¿gués que en el estomago pasé muy mal? Pero es realmente complicado traer cosas de Rivera Entonces yo, ¿qué hice? Yo, ta, inventé un método Traigo cosas, pero la gente me queda debiendo un favor Entonces un método que inventé, ¿qué es? El malandrashing system Cultivando amistades para cosechar favores ¿Cómo funciona? Daniel, el milaguro, que está ahí Llegó el whisky, mi amor Daniel, el milaguro, sé que me pasa las llegadas tarde, ¿entendés? Yo doy un wikisito a Daniel porque Daniel Uy, todo Daniel ya lo borró La shirley La shirley divina, la shirley Loca de los garotos Y loca por chupar Y yo dejo que me chupe, ¿viste? ¿Me entendés? Y cuando viajás Tenés que traer un recuerdito Me adelanta, te digo a Brasil y una pulserita Si es Estados Unidos, me trae una laptop Te piden cualquier cosa de cualquier lado, ¿entendés? La última vez que fui a Fraile Muerto Me pidieron un iPhone 6 y dos kilos de chorizo de ruedas Con lo que cuesta el chorizo de ruedas Te piden cualquier cosa Y no, ni que hablar ¿Cuándo se enteran que me voy para Rivera? No sé si creen que soy el Pablo Escobar del Ticholo, ¿viste? Me ponen todo ansioso, más ansioso Que el eyaculador precoz en una orgía, ¿viste? Todo el mundo va a manguear, todo el mundo va a manguear Entonces se me acerca gente, ¿viste? Entonces tenés el que... Es gracioso, porque Viene, hay uno que viene, te pide Pero resulta que no es para él Es para quedar bien con alguien, ¿entendés? A ver cómo le puedo explicar Vino cuando entran al baño y olor a fósforo Bueno, esto es lo mismo Este es una cagada, está queriendo esconder, ¿viste? Entonces así te va a traer un Carolina Herrera El tamaño de un botija para la mujer, ¿viste? ¿Por qué? Porque agregó una torta de chango Y los changos me quedo yo después Malandralla, ¿insiste? Después tenés el que... Es como político en campaña electoral, ¿viste? Porque te... Viene, te seduce, te miente Y después te... Te garcha, ¿viste? ¿Cómo te das cuenta? Porque es alcahuete Palabra clave ¡Monstruo! ¡Tigre campeón! Viene y te dice ¡Ah, casi! ¡Qué botija lindo! ¡Qué lindo que estás! ¿Te estás haciendo algo en el pelo? Me lo estoy dejando caer, hijo de puta Dale, decime de una vez No, me tenés que ir para allá Que le pido una cosita, una chiquitita Una bobadita Las cuatro cubiertas para el auto, pibe ¿Eh? ¿No querés cuatro kilos de merca también? Después tenés el que no... Te pidi, no... No gastilla, ¿viste? Aparte viene, ¿eh? ¿No? Dicen ¡Ah, guapo, para allá no! Me tenés que ir para allá Digo, sí, sí Me trae una promocioni Una promocioni son cuatro botellas ¿Entendés? ¿Cómo hago para traer cuatro botellas? Tengo que traer dos en el bolso Una en la mochila Y la otra me la meto en el culo ¿Me entendés? Aparte viene y te tira No, porque viste que el aguinaldo ya se fue La cosa otra vez En el cumple de la nena No hay problema, después arreglamos, ¿no? No, qué problema va a haber ¿Qué? Ah, yo después arreglo con la nena ¡Malandraje system! Igual de complicado yo creo que es cuando Esa persona muy servicial Que en vez de manguearte Te está dando ¿Entendés? Que te da Que te da sin que le pida Que te da sin que no sé Me da cosas Yo en el laburo Tuvo un compañero ¿Viste qué? Todas las mañanas Abre un paquete de galletitas Y sale mesa por mesa ¿Galletita? 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 Y vos estás tipo No, muchas gracias Estoy tomando mate Claro Agarrá una galletita No, no ¿Pero por qué no agarrás una galletita? No, agarrá una galletita No, salí de acá Ya psicópata ¿Qué querés? Mis huellas digitales Que estás planeando ¿Entendés? ¿Viste? Te vas a cagar Y va a parecerlo Con una galletita No, pero divertido de verdad Divertido de verdad Cuando se enteran Que soy de Rivera Que aparte de manguearme Me hablan en portugués ¿Me entendés? Te agarrás Ay, eso de Rivera Banana No, ten carozo Y sin Y sin ¿Lo conocen o no? ¿Y por qué no lo cantan entonces? Banana No, ten carozo Y sin Ningún puto conoce Ningún brasileño Conoce el puto Versito ¿Entendés? Es ridículo Aparte no saben hablar en portugués No saben hablar en portugués ¿Te das cuenta cuando Van a reservar Lo escuchás reservando Un hotel en Floripa? Eh, escucha ¿El hotel Tiene internet, sí? Se complica Se complica mucho Llegó tarde, mi amor No sé quién fue Pero me encanta Un beso No, para pedir con desayuno ¿Cómo se dice desayuno en portugués? Café de mañana Muy bien Yo ya escuché Desayunación No, yo quiero un desayuno Niño que estoy de dieta La mejor de todas Cuando vienen Te dicen Ay, ¿sos de Rivera? Yo sí Ay, boludo Hablas tan bien Que ni pareces ser de Rivera Firmalo Firmalo Me erizo Concha, tu madre Eso de Rivera No tengo una en mi pleja ¿Me entendés? Buenas noches Muchas gracias 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 Gracias